Gracias por adquirir la estación de trabajo Seed Stand Easy Glide de Fellowes. Descubre cómo ajustar la tensión para hacer que la plataforma se eleve con mayor facilidad. Vas a necesitar el adaptador de 8 mm. Si lo has perdido, no te preocupes, es una medida estándar. Asegúrate que el monitor y los accesorios están sujetos correctamente. Localiza la tuerca donde se ajusta la tensión y gira el adaptador en el sentido de las agujas del reloj para mayor tensión y al contrario para menos. Ahora tu estación de trabajo Easy Glide será más ligera y fácil de usar. Levántate contra el sedentarismo laboral con las estaciones de trabajo Seed Stand Easy Glide de Fellowes.